Vamos a hablar con Celia, obviamente, porque no solo te trajimos de visita. De Animal Print. Porque quiero que analicemos algo que, mirá, no la quiero mirar, pero ya sé que con Tatiana no vamos a estar de acuerdo. Yo la quiero presa. Yo la quiero en mi casa. Leamos la carta. Se le realizó una carta que el ratón Pérez le dejó a una niña diciéndole que no le dejaba plata y la carta es la siguiente. Hola, Elisa. Me da gusto saber de ti. Con un ratoncito, ¿no? Dibujado. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas de espaguetes y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. ¿Para qué? Está bien, lo está educando. La quiero en presa. Está bien, lo está educando para que se lave los dientes. La quiero en presa. No. Hay que sacarle la tenencia a la criatura. Yo te juro que sabía. Dije, estoy segura que Tatiana va a estar en contra. Y yo, Celia, me parece que también. ¿En serio? Y yo soy que se me aplaude el alma, mirá. Ay, pensé que ibas a decirlo. ¿Qué miedo? Yo dije, ay, Dios mío, no fuimos hasta... Yo pienso lo que le va a pasar a ese niño cuando esté por llegar la Navidad. Ah, qué carta le va a mandar Papá Noel. Sí. Y qué carta le van a mandar los Reyes Magos. Va a tener los dientes bien lavados. No necesariamente. O sea, no pasa por ahí. Porque la rigurosidad a veces no funciona. No, porque estas tradiciones... O sea, cuando a un nene se le cae el diente, tiene una pérdida y no les gusta que se le caiga el diente. Lo único que lo hace más lindo es el ratón Pérez. O sea, transforma eso que no saben qué le va a pasar, porque a veces se le molestan, lloran. Muchas veces lloran cuando se le caen los dientes. Todo eso, la idea de que venga el ratón Pérez es lo que cumple para evitar ese dolor por la falta de comprensión y por la edad que tienen. Por otro lado, a los chicos, a veces nosotros les hablamos como si pudieran entender, depende de la edad, lo que es el tiempo y lo que es mañana y lo que es si me lavo los dientes hoy, ¿qué me va a pasar mañana o la semana que viene? No tienen noción de tiempo. A los 3, 4 años, recién empiezan a entender esto de que si me levanto, después de levantarme hay un orden y puedo ir a desayunar. O sea, me levanto y desayuno. Pero no tienen la noción de tiempo. No tienen la menor idea. Sí, muchas veces dicen, ayer vamos a ir a lo de la abuela. Claro. Decirle a un chico que el viernes no vamos de vacaciones. Uy, está ansioso. No, es que no sabe cuándo se vierne. No sabe. No sabe cuándo se vierne. Y se va a levantar. Y vos se le decís el lunes. La noción de la semana que viene la tienen a los 7 años. Pero esta es una mala forma de educar o es una forma de educar. Es una forma, yo no lo voy a calificar. Es horrible. Es una mala forma de educar. No es necesario pasar por el ratón Pérez. No le arruines la ilusión a la criatura. Porque son pocas las grandes cosas que tiene la niñez. Es decir, no sirve, ni siquiera sirve, digamos. El chico nunca va a entender eso. No, la intención del padre se entiende cuál es, ¿no? O sea, de poder... Pero la entendemos nosotros, que somos adultos. Te quiero preguntar si le generé un trauma a mi hija. Situación. Bueno, no está mirando. Tapare los oídos a Tiger. No escuché Tiger. No te va a pasar esto, mamá ya aprendió. Resulta que un día el ratón Pérez se olvidó de pasar. Se ve que se quedó dormido temprano. No fue hace mucho, con una muela. Bueno, ya va para nueve la criatura. Ya estaríamos, ¿no? De ratón en algún momento. Ya vamos yendo. Pero viene el ratón Pérez. El ratón se olvidó de pasar. Nivel de angustia. La mañana no vino, no vino. ¿Por qué no vino? Y la explicación que di es que seguramente el ratón vino, pero que estaba tan desordenada la habitación que no encontró. Y parecido. Es parecido. No, no, no. Andá a la comisaría. Sí. Se había olvidado el ratón de pasar. No es que no le quería dejar. De hecho, pasó al día siguiente cuando ordenamos juntas, pero alguna explicación tenía que dar de por qué no vino el ratón. Pero no es la culpa a ella, ¿no? Que se quedó dormido. No es muy diferente. Pero eso fue como una salida del momento. Claro, eso para aliviar un poco la no llegada del ratón. ¿Por qué no vino el ratón? Yo siento que sos una cepa controlada de ese ratón. Sí, estoy con más cosas. La explicación podría haber sido que el ratón se quedó dormido. O que se equivocó de la almohada. Alguna vez también dijimos que capaz la vio despierta. Bueno, a veces se olvida de pasar. Muchas veces, porque hay ratones que, qué sé yo, se pierden, no le anda el waist, ¿no? Sí, puede pasar. En casa cuando pasó, dejó el dinero, más no se llevó el diente. Ah. Porque se ve que andaba dormido, medio empinado. ¿Qué dice mamá? ¿Qué? Hijo, sos hijo de padres separados. Vos de este diente lo tenés que llevar mañana a tu papá para que vaya ahí. Muy bueno. Buena. Bien jugado. Buenísimo. Bien. Bien jugado o no? Bien jugado. Igual yo nunca lo había pensado. Es un volantazo, ¿viste? Lo que contó Celia de la angustia que le genera a un chico que se le salga un diente. Pero pensemos en adultos. Yo siento que se me sale una muela. ¿Sabés lo que me sale? Tremendo. Se me sale un diente. Digo, aunque lo tomes con humor, no te genera angustia. No sueñas que se le caen los dientes. Terrible. A parte del ratón, si se te cae un diente a esta edad, tiene que tener un banco. Claro. Para ponértelo de vuelta. Mínimo vos de. Claro. Te tiene que dejar. Ahora, ¿por qué? Sí. ¿Por qué eso? ¿Hay alguna explicación lógica de por qué uno sueña que se caen los dientes? ¿O tiene que ver con pérdida? Yo no sueño que se me caen los dientes. Yo sí. Mi abuela decía una cosa espantosa. Súper recurrente. Que era muerte. Sí. Ay, Dios. Sí, se me cayó. Soñé que se va a morir alguien, me decía. Y la verdad es que se moría alguien. Ah. Bueno, chicos. Menos malo que no tuve ese sueño. ¿Qué quieren? O sea, ¿en qué momento lo voy a decir? Hay una explicación. Hoy se sabe que los sueños no se interpretan. Se interpretaban los sueños, pero hoy se sabe que el funcionamiento, el soñar que tenemos se hace de una manera diferente. Pero sí se sabe que todo lo traumático o todas las emociones intensas se sueñan. Entonces, si vos tenés algún miedo, a nadie le gusta, ya es hasta cultural. Si te sale un diente, imagínate, o te falta un diente. Entonces, tiene una cosa, una connotación más de trauma. No es trauma, pero bueno, algo desagradable. Y uno en general sueña con cosas desagradables o con cosas que le han impactado mucho emocionalmente. ¿Se acuerdan que ayer fuimos al serpentario? Sí. ¿A qué no saben con qué soñaron? Claro. No, pero eso es normal, ¿eh? Eso es normal. Eso es que son resaca. Porque no me pasa nunca, y medio pesadilla, medio feo. Yo esta noche voy a soñar con Animal Prince, obviamente. Pero vas a soñar con una fiesta, vestida de Animal Prince. Exactamente. Cualquier cosita que haya pasado en el día puede quedar como un residuo y tomarla a la noche. Aunque los sueños no tienen sentido. No le busquen sentido porque no lo tienen. No tienen sentido. Aún cuando uno sueña por ahí cosas que después pasan o los mensajes, ¿no? Antes se creía que tenían una explicación oculta, y hoy se sabe que cuando nosotros nos vamos a dormir, hay una parte de nuestro cerebro que también se va a dormir, que es la parte lógica y la parte temporal. Vos viste que vos podés empezar a soñar con algo y de repente pasás a otra situación que no tiene nada que ver con lo que estabas soñando. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo temporal y todo lo que tiene que ver con la lógica, están durmiendo tal y como nosotros lo estamos haciendo. Por lo cual el sueño es totalmente ilógico, delirante, porque la línea lógica no está. No hay una racionalidad. Entonces, hay imágenes, muchas imágenes traumáticas o no, de alguna cosa que soñás con una serpiente. Cualquier cosita que te impactó o cosas de la historia van apareciendo y uno después necesita darle un sentido. Pero el sentido es muy personal y es propio, no tiene que ver con el sueño en sí. Celia, volviendo a la carta, ¿no? Evidentemente eso es una mamá que no puede lograr que su hijo aprenda a lavarse los dientes y busca un recurso diferente para hacerlo. ¿Qué se hace con un chico cuando no acata las reglas, cuando no aprende las cosas que son básicas para la salud, que son tan importantes para los padres transmitírselas a los hijos? Hay chicos, primero que el cerebro no está terminado de formar, por lo cual esta cosa de empezamos a estudiar a los seis años en el colegio, porque es en el momento en que nos podemos quedar sentados escuchando algo que no nos interesa. Ay, pobre. Claro, hay un tiempo. Y es verdad. Tremendo. Si te casó lengua a los seis años, no tenés ganas de hacer eso y podés hacerlo. Quiere decir que nosotros ahí ya tenemos, somos lo suficientemente maduros como para poder quedarnos sentados en algo que no nos interesa. Hasta esa edad, lo que rige la vida de un chico es las ganas y lo que le gusta. O la copia, copiar a los padres. Sí, pero si no le interesa, o sea, te tenés que lavar los dientes, es una obligación que les cuesta más. Algunos no, pero por característica de personalidad. Por ejemplo. Pero hay muchos que les cuesta muchísimo hacer aquello que no tienen ganas. En casa dejan el diente y una cartita para Pérez. Sí. ¿Qué pasa si en lugar de que Pérez responda a eso, la mamá charla con el niño y le dice, mi amor, este diente, ojo que no viene, no vino muy cuidado. Explícale a Pérez que los próximos te los vas a cuidar mejor. Porque podés igual capitalizar el momento para tener esa charla, sin que sea Pérez el que te está castigando. Depende mucho de la edad del chico, por la temporalidad, esto que yo te decía, si vos sos un chico a los tres años le decís que se tiene que lavar todos los días para que los dientes estén sanos, eso no lo puede entender. Es que, perdón, pero un chico de tres años tiene que ir uno a lavarle los dientes todos los días. Claro, y hay que tomarse el trabajo de hacerlo realmente y estar y acompañarlo. Y después, si lo transformás en juego, seguramente vas a tener mucha más respuesta de cualquier chico. Cualquier cosa que vos la hagas jugando, eso es maravilloso. Yo me acuerdo, me acabo de acordar, pero mi hijo aprendió a cortar porque le rascaba la espalda al tenedor. Ah, que muy bueno. Entonces, y se divertía rascándolo, le decía, dale que le pique la espalda. Y le rascaba la espalda. Los cordones son orejitas. Bueno, entonces, esto de transformar una obligación, una cosa que hay que hacer con la salud en juego, eso hace que el chico tenga ganas de divertirse. Paloma se está por regar del estudio. Paloma está espantada. Estoy entre ir a ligarme las trompas o a aprender un montón. No, pero es bueno lo que se hizo. O sea, que para que incorporen hábitos buenos hay que hacerlo mediante actividades lúdicas. Sí, porque nos entretiene. Y para sacarles hábitos malos, ¿cómo hacemos? ¿También lúdicos? Bueno, cambiar un hábito es difícil en cualquier etapa de la vida. En cualquier etapa de la vida cambiar un hábito es difícil. Por eso nos resulta a veces muy difícil cambiar algo. Imagínate, claro. Lo que pasa es que uno hay que buscarle la vuelta de esto. Los chicos quieren jugar todo el día. Los chicos no quieren ni lavarse los dientes. Exactamente. Digo, vos decíle, no sé, en casa, ¿no? Bueno, ponemos la mesa. Ay, faltó el agua. ¿Quién va a buscar el agua? Los tres hacen. Nadie. Claro. Ahora, vos decís. A ver, ¿quién se anima? Antes de que yo llegue a diez a buscar el agua. Salen los tres como tronco. Claro. O el que primero llega tiene doble postres. Chao, listo. Claro. Es como extorsión se llama. ¿Entendés? Se llama extorsionar a la criatura. La quiero presa. No, pero me quedé pensando también en los chicos chiquitos para enseñarles a ordenar, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Entonces, a guardar toda la cantidad de juguetes, o los juguetes, o la ropa, o las cosas, es cantando y jugando con la mamá, ¿no? Exactamente. Mucho más fácil. Porque, bueno, todos los chicos quieren jugar. Claro, sí. Y esta cosa de la obligación depende de los chicos. Hay algunos chicos que son maravillosos y vos decís, anda a guardar tus cosas y ordená el cuarto y van y lo hacen. Qué bien preparados hay que jugar. Bebo a todos mis compañeros para quedarse con Tiger. Qué bien preparados los veo a todos. Pero no hay nada más maravilloso que acompañar la crianza de un hijo. Sí, es divino. No hay nada más maravilloso. Y a veces hay que amenazarlos. Para saber que estás formando una persona. Después van a ir a lo de Celia a hablarle mal de los otros. Igual van a ir. Después cuando te dicen las otras mamás, ahí están educados, el chico. Sí, sí, las patadas del culo que le habré dado. Celia, un placer. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Bueno, después vamos a hablar de las amenazas y todo eso, ¿no? Vamos a invitar para hablar de cuando uno grita ¡Papá Noel, seguí de largo porque acá no se merece nadie regalo! Así que gracias, Celia. Por favor. Un placer.